Continuamos con Franco. Bueno, tú Paolo, mi Paolo, nuestro Paolo, va. Aprovecho para felicitarte. No cualquiera tiene el valor y la primicia de decir algo así. Me pareció muy interesante y te felicito. Yo creo que lo hubieses hecho tú también, cuando sabes que la fuente es digna de todo crédito. Yo fui bien incrédulo en esa cosa. Yo pensé que no era. Y finalmente, bueno, yo decía, no, ojalá, pero yo no creo. Pero finalmente tú hubieses la primicia. Me pareció excelente. Y creo que eso es una inyección muy, muy, muy chévere para la selección. Sí, y el pueblo además tuvo esas horas de angustia hasta que se confirmara lo que se dijo en un primer momento. Pero bueno, te estaba consultando sobre los rivales y la verdad es que, inclusive los colegas franceses, que tienen mucho respeto a la selección danesa. Sí, claro. Es que Eriksen, Christensen, Kjaer, Paulsen, Sisto. O sea, son... No son pocos. Tienen individualidades mejores que nosotros. El tema es que Perú se ha vuelto fuerte como equipo y creo que por ahí pasa el secreto de Perú. De que podemos ganar, podemos ganar. Pero también podemos perder. Y no sería de gravedad, ¿no? Yo creo que hay que pelear todos los partidos. Vamos a competir. Si algo, siempre considero que no se debe perder en un equipo, es la calma. O sea, tú puedes tener un gran equipo. Este equipo tiene personalidad, ¿no? Claro. El tema es que no pierda esa calma con un gol tempranero o con una situación de expulsión. Mantener la calma es fundamental, ¿no? Pero este equipo ha recibido goles, ¿sabes? Contra Uruguay en Lima, contra Paraguay en Asunción. Y ha sabido voltear. O sea, normalmente en nuestra historia nos decía que nos meten un gol y chao. La cabeza abajo. Este equipo tiene personalidad. Así que yo por ese lado estoy tranquilo. Además estoy tranquilo porque también siento que tenemos un plantel interesante. No sé, si no está Rodríguez, está Santa María. Si no está Dincroz, está Corfo. Siempre que entró uno lo hizo de manera correcta, ¿no? Sí, no es el tema. Ayer, por ejemplo, entró Kino muy bien. Y creo que el último mal cambio o mala actuación en el cambio que recuerdo es cuando entra Jordi Reina. ¿Cierto? El partido con Chile creo que es. ¿Colombia? O en Colombia. O sea, Jordi Reina entra cuando estábamos corriendo 1-0 en Colombia. Entra primero que Reina. Ya, ok. Bueno, el peor error de la regareca en los cambios fue contra el Siga IA. No sé si te acuerdas. Sí, claro. Que inclusive arranca los batones y todo el sistema. Sí. Pero de ahí ha corregido bastante y digamos que muchas veces nos han terminado cayendo la boca. Creo. Ok. Por supuesto, en los tres partidos en los escenarios, ¿no? Sí. Sí, sí. De todas maneras. Hasta donde llegue Perú, por lo menos. Suerte para el trabajo de ESPN. Muchas gracias. Estamos conversando. Ok. Aquí en exitosa la radio del Perú, estuvimos con Franco Los Tanado, de la cadena ESPN. Aquí van a ver ustedes en la parte posterior lo que significa el movimiento de prensa. Ya se va haciendo más numerosa directamente desde Moscú para exitosa la radio de Perú.